Un ministerio mediático que ayuda a los cristianos perseguidos en Afganistán señala que el Talibán está ejecutando creyentes que se niegan a renunciar a su fe. La red de televisión y comunicaciones cristianas SAT-7 ha respondido a la ocupación talibán con una programación especial en SAT-7 PARS, su canal en lengua persa. Su director es Panayotis Kinan. Estamos haciendo lo posible para hacer frente a esta situación. El Talibán promete que la vida continuará con normalidad, pero sabemos que eso no pasará. Hay cristianos en Afganistán que vinieron a Cristo gracias a SAT-7 PARS, que se comunican con nosotros por temor a...